Creo que la venida de Diego Forlana Peñarol es una ilusión muy grande que tenía la institución pero también una ilusión muy grande que tenía Diego. Recuerdo que cuando Diego fue nombrado el mejor jugador del mundo dijo sinceramente en este profesionalismo tan grande que hay en el mundo y que rodean las grandes figuras como digo que las únicas dos camisetas que él besa eran la de Peñarol y la de Uruguay. Eso sin duda marcó claramente el destino de que tenía que darse que Diego en la plenitud viniera a jugar al club de sus amores. Gracias. 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 Gracias.